Música Buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende la hora en que nos vean en su casita Sean ustedes bienvenidos A estos especiales de Ay nanita Los patañaños Aquí seguimos Con los especiales para todos Ustedes, esperamos que se les estén Pasando bien chicles Boma, verdad En estas épocas bien padriuris Y todo, no manches El día de muertos, el Halloween Y todo, pues como podrán ver Pues acá venimos echando Tiros y toda la cosa, pues como no Oigan No era tu hijo Viendes a la pájara pequeño ¿Qué onda? No, soy el pollo asesino No manches ¿Cómo se dice? ¿No han visto la película? No No, pues ahí me las encargo Búsquenla Es muy recomendable El pollo asesino El pollo asesino Oigan, sí Y hablando de películas Pues nosotros Aquí a lo que te trupe chencha ¿No? Venimos con el cabecito La plática y todo Lo prometido es deuda Señoras y señores Vamos a hablar de películas de terror El día de hoy Ay Ay No manches Igual nos toca el día de hoy Chavos Pues nada más y nada más Es que Conjuro Ya deja de tomarme Yane Es un marco No manches Que mello Que mello Ahora sí, pues si ya las vieron ustedes Las tres del conjuro Pues quédense Si no, pues Alerta spoilers ¿Eh? Pues ya saben que el chico está bien Bueno y nosotros contamos de tocho a morocho Oigan, como las vieron y todo Antes que nada Buenas noches Estimados seguidores Un gusto saludarles Soy su amigo como siempre Grand Davies No soy Jack Skeleton Ni un panda enojado No, soy su amigo Grand Davies Que se preparó para esta ocasión especial Para compartir esta mesa de debate De plática y chisme Sobre estas películas De esta trilogía Tan trascendente En el terror moderno La verdad es que Hay mucha controversia Hay quien las idolatra Y hay a quienes De plano no le gustan Porque nos hacen un asco Pero cada quien es libre De emitir su opinión Y hoy hablaremos precisamente de eso Eso sí También yo muy contento De estar aquí Yo sé que dicen ¿Quién es este muchacho? Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese bitch! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, no Es que me escapé Gracias por invitarme De verdad aquí A debatir un poco Sobre películas de terror Que es mi mero molde Como diría mi amigo De allá de Chichihuacan No manches En la noche solito Y digo ¡Ah caray! ¡Ah caray! No hay alguien que propague ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Es necesario! ¡Ah caray! 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 La melosa ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray! Y antes de que la bañaran Y ya caeran ¡Ay caray! ¡Ah caray! Y yo me quedé con la idea De que la habían matado Pero que como venganza Por eso cuando llegaban A las mujeres Por eso les decía ¡Mátale a tus hijos! Como yo también Y así como que todos ¡Imítanme! De hecho todos los que estaban En sus tierras Decían pues ya se los cargó a todos Todos los que vayan a mi zonita Pues ya se los llevo fijas ¡Sí! 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 Es que ese es el problema Pues nada más también Esa gente Imagínate si estuviera El Frente Popular Francisco Villa Por allá ¡Ah caray! 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 Eso sería una muy buena solución Gobierno de la Universidad Federal Si nos están viendo por ahí Hay una solución Por ahí Importan unas fantasmitas Unas burroquitas O algo porque sí Pero como todo digo Al final del día El Conjuro 1 Me parece la mejor Y la primera parte La preparación El miedo Como decíamos Cuando caen los cuadros Cuando hacen las primeras apariciones atrás Los desperros Ya cuando Aparecen las investigaciones Y la parte final Es ya más común Como otras películas Pero tiene muy lo suyo Y hablamos de Conjuro 1 Ya la 2 Que está en Inglaterra Si no me equivoco Es muy similar a la 2 Ya viene con la 1 Es similar a la 2 Es similar a la 1 Perdón Es similar a la 1 Es similar a la 1 Pero Ya no la encuentro tantísima novedad Si me gustó Pero yo me quedaría con la 1 Por eso Bueno pero Regresando a la 1 Como estoy de acuerdo contigo Todo el primer acto es muy bueno Si El segundo acto también es bueno O sea todo Lo que concentran ahí Ya el tercero Como que no me convenció Ya el que se nace Como que se nace Pero es que no manches O sea En todas las películas de terror Pasan lo mismo Siempre se quedan ahí Harto tiempo Cuando le están pasando cosas Ay que será Que será Y no se va Y pinche menos Pero aquí lo justifica Si no tenían dinero Pero ya después pensaron Que un fantasma ya cuando El chupetón La jalada de pasta Los cuadros Los dreña Los cuadros El lático El perro se murió Pero primero Pobre ese tu fantasma Termina muerto Eso me dio tristeza Porque yo soy defensor De los animales Recuerden que yo soy En favor de las causas justas La protección de animales Pobre el perrito ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué se echa el perro? A ver No pero también Justificaron el por qué No podía salir Al final cuando se le metió Que la querían sacar Parece que le echan la boca Se le metió No Cuando la querían llevar No Cuando se queman Como policía Como policía Borrecho que está tomando la bandita No 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 Si yo le hice bailar No Cómo que no 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 de repente es que para los miedos así te retene todo miedo lo que pasa es que eso sí pasa en la vida real a mi me pasó hace poquito estaba ahí en mi casa tranquilamente y de repente me empezó a escuchar unos jalones unos jalones pues que bueno un chupetón el buen Chris bien chupeteado se le metió la bruja no porque no la chupó la bruja es como la canción era una bruja bruja se vio metiendo cuéntanos ay mamá es que me convierte en maceta estaba bien tranquilo echando la pestaña en mi sillón para que saben que no tengo cama para que gasto para que gasto si puedo dormir se va a echar de todos nos hay ya ibas a ver la tele el día y me puse a ver las del conjuro y de repente estaba pegando el sueño porque ya eran por las 4 de la mañana y luego en estas épocas en que estamos viviendo empezaron todos los perros a ladrar pero fuerte fuerte y de repente me desperté y dije yo creo que pachuca me asomé por la ventana y no había nada ah que bueno abrieron el desesperador pues el frigobal porque tengo muy chiquito que pachuca yo si me iba a ir de la casa inmediatamente pero yo sintiendo que si no tienes dinero para ir a donde usted te queda los fantasmas fusil entran a todo se pueden ir a castillos y todo y a un cuartucho por eso yo si entiendo todo lo que esta pasando en el conjuro porque ese tipo de cosas pasan en la realidad y si nos espantan las actuaciones que a ustedes y todos si son bien convincentes como ven si a mi en particular me parece que si son convincentes de verdad por eso repito el conjuro 1 me parece muy buena película repito a diferencia de la 2 pero no la 2 pero la 2 porque no te gusto pues porque se me hace como refleto de lo mismo y retoman el tema y las actuaciones no se me hacen tan buenas como en la 1 ah pero la 2 ya sale si repito ya sale la buja si es cierto esa escena me dio una risa que te regalas y eso que a mi me da miedo porque a mi me da miedo mueve sus pies como viejita quiere ir al baño ahí si se mancharon me hicieron toda una comedia ah bueno la muchacha no es muy agradable no no sé que la buscaron especialmente una de esas cosas a una monja diabólica le dijeron tú te vienes así aquí vemos que le hacemos si no me le echaron vas para adentro no no se llama se llama casting ay es lo que les digo en la 1 hay pocos errores pero tiene momentos buenos todo el primer acto es bueno la excepción de la monja que corre es que ella te saca de concentración es como si estas echando unos besos con tu novio y de repente no se voy a decir algo te tocan la ventana en el coche pues ya te sacan de inspiración y vuelves a los besos pero ya no es lo mismo aquí también te sacan de inspiración en base en el primer cuadro pero cuando ves a la viejita y retomas y ya no te sacan hay una jalada más grande en esa película el mono que se hace así en la puerta se va estirando en la eclosión del huevo aparte de los efectos si la monja estuvo chafa estuvo peor eso le rompe el cuadro si no hay algo también que no me convence el amor de los Warren no puede haber tanto amor no manches claro que le pasa algo a la otra que se siente gisman y todo y el otro no mi amor y todo nunca se pelea ni nada que no se siente así pero también también algo que no me convence porque abandonan a la hija y luego con las broncas que traían yo traía sus broncas desde el principio con la hija pobre hija esa niña debería asistencia social hagan algo carajo con la niña cayendo con esos padres bien pirados buscando fantasmas en lugar de llevarla al parque a ver a los chingados muertos el oro y en la 2 en esa pieza cuando están ya en su investigación la niña tiene ya sus broncas ahí y les vale y ahí van también pobre mía porque tienen el museo ahí en la casa si uno tiene chimpayates y todo pues como se atreven a dejar tanto espijito ahí echenle despeccionismo a ti para que vayan a ver pobre mía pero aparte cuando dicen no bajes no bajes y ahí va no se parece que no bajes para decir bájate pero en chinga en chinga y ahí va no pero esta bien chino porque aparte le echan la bronca a la morrilla ¿no? primero le echan a la nabel y al demonio este a la chimina no me acuerdo como se llama a la chimina a la chimina después le echan a la monja a la chimina a la chimina yo me acuerdo como se llama Bazinga Bazinga es lo que decía mi banteori mi banteori esta muy buena en algún programa hablaremos del mismo banteori es muy buena serie a mi siempre costó Bazinga era buena Bazinga 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 y en la 2 en la 2 cual es el fantasma híjoles pues yo creo que es como un collage si un collage el tuido el que miran a ver las monjas transformers se equivoco en película a mí lo único que si me pude haber gustado es todo el artesana oigan yo tengo una duda pero que era trailero pero ve también eso en todo el mundo no tiene dinero trailero no nos vamos porque no tenemos dinero pero si no pensas eso cuando te hiciste 1,2,3,4 ay tu chamaca ya conozco muchos conozco muchos pero hablando de dinero yo tengo una duda les pagan a los Warren para ir ahí con las familias se quedan días y todo de donde sacan palapas si no tenían dinero o sea dice que en ese momento que llegaban con las personas y no les daban de comer y ahora si que adquirían todos los cantos pero la niña o sea ellos si tragaban y todo porque la niña en la casa regresamos a lo mismo con esta defensoría social pero estaba con la abuela bueno si la abuela siempre cuidan les diganme que no les dan de comer el mínimo de su pensión del teje de ahí le da usted pensaba que es tradición americana pero no es internacional aviéntale a la abuela nada mas que acá son las mamás luchonas y allá son los papás investigadores de los paranormal a ver estaban gregolando en la 1 y en la 2 como se fueron para Inglaterra nadando pero recuerden que tienen contactos con la iglesia es muy poderosa y hay mucha dana si es cierto hay patrocinio igual a lo mejor pasa en el bote al final si crees por eso agarran agarran familias numerosas para que el bote sea mas numeroso si le caen de mucho si de cooperachas si de lo que le dan a la iglesia igual te parece como investigador oigan la 3 la 3 tiene poco que se estrenó como la vieron oigan ya vamos de mal empleo lo que te decía la 3 ya puede ver a ver que agarro de acá de acá de acá que parece mas romantica que de terror lo que pasa es que creo yo que lo que intentaron es justificar todo lo que dices del amor y a 3 pero de terror no hay nada no es que una sea envidiosa no para nada pero eso no existe el amor 100% el amor 100% real incondicional y después de tantos años de conocimiento a ver que es una pacalabaza estas viendo mayordilla mi querida pacalabaza con eso de que el amor quien sabe de que la idolatra es la idolatra es la idolatra pero también por los poderes que tiene a lo mejor una parte es amor y otra parte es cus cus o interés para sacar la limpia después si crees no si ella es la buena el otro no me la acompaña el otro le entra a los trancados pero parecía la del resplandor no manchen si se agarraron escenitas acá de refrito como diciendo que la 3 ya fue una echen en una licuadora todo lo que funciona y a ver que tal no manchen era una grosería la bruja porque la bruja pues porque queríamos porque le gustó la bruja y dijo solicita bruja y dijo yo le entro no no es tan fácil la bruja por la influencia que tuvo del papá ya lo sabemos a lo que nos referimos es que como que sin razón de ser de repente la reacción del personaje lo que pasa es que ahí ahí lo que yo creo es que lo que falló fue el caso porque el caso no tiene nada realmente se emborrachó en una borrachera y que dijo para liberar ay me emborraché estaba el diablo dentro de mi no manches como que se quiere ver así muy sublimita pero no pero no es que es así la verdad no me gustó es que ya no es paranormal eso del caso del caso de que la bruja eso realmente pasa en la vida real aunque dicen que lo paranormal como como lo que vimos en el conjuro 1 pero poca gente puede haberlo atestimado en cambio casos tan famosos que no tiene nada que ver con la plática pero lo haré como el famoso hijo de Sam un asesino serial un perro le decía que matara a la gente ya iba y mataba eso ya pero es un jazz que estás tocadiscos igual que aquí el cuate que se emborracha y que dice voy y mato la voy y mato y ya justifico eso es un jazz que estamos tocadiscos y no con las paranormales que es lo que uno busca en una película de terror las cosas paranormales ya me mordió uno eso es maleta yo si creo que le dijo el perro a que la muerda pues yo digo que porque la verdad el perro a la esquizofrenia es lo que hace que te escuches así muchas cosas y que mátalo y que este y que el otro yo digo que era enfermedad mas sincrática eso le pasaba a alejandro fernández ah no es que se convenció exacto mátalos no puedes cantar porque nos quitan la cara los peritos nos vamos a monetizar nuestros millones de seguidores en este momento se están rascando la cabeza de ching y ya la regó chihuahua lo malo es que osea si es psicológico toda la cosa pero estamos dejando una linea de terror y no detrae el psicologico y eso pues ya no dio miedo la uno se es una enfermedad no tiene nada que ver con las cosas para normales yo creo que al estirarla en este caso tan pequeñín al estirarla, al estirarla, al estirarla pues la gente se aburrió osea no supieron que meterle y entonces se empezaron a llenar de paja 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 yo si me dormi y no creo yo que llegue a un nivel psicologico ni siquiera no era telenovela era telenovela que bonito el amor eso no existe si existe si existe paja ya dijimos que si existe Pablo Neruda je a cagar las patrullas neftalío Ricardo Rey es un hombre en la vida real por cierto si ese es neftalío venga schipacado Por eso sentí más añoranza que terror Pero pues cada quien Es lo que te digo, ella le despertó las envidias del amor A mí me despertó las Las flojeras del hijo, le están mezclando esto Yo sí conté como cuatro escenas Vistas o revistas de otras películas Esto es de acá, esto es de acá Yo dije ya no, ya chones No manche, ¿cómo comparan el altar del resplandor? No es una onda Esa es una ofensa, es muy bueno este, ¿no? Pero pues el otro No podemos comparar Yo te dije ya que está bien Ya está grande el señor Ya que colchones Ya que colchones, ya que colchones Es un culo ¿Qué pasó? Les digo que tienen serie O sea que podría ser rata No, perdón, pero bueno Entonces, por eso refuerzo lo que les dije Desde el principio, mis estimados A mí me gustó la 1 Fue novedosa, la 2 más o menos Tiene momentos, pero los rompen Los errores que tienen Pero la 3 ya de plano ya Para nada ¿Y ya se acabaron? ¿Ya no hay más? No, seguro La única escena que vale la pena Y como que es misticismo para ir por la nieblina Anda el novio ¿Puedes a ti la de encantar la de Stephen King de la niebla? No se ve nada No se ve nada No se ve nada Una niña No se ve nada Más jalan a la coche Pero así se ve el lobito ¿Ya? ¿Lo jaló? ¿Otro jalado? ¿Puras jaladas? ¿Puras jaladas? Bueno, será que a mí me dan miedo Los hombres lobos ahí sí Ya les respeto No le entro Ahí sí no le entro el hombre lobo A mí me dan miedo Si son americanos Y están en París No, no Pero eso te hizo Estar en París Si están en Londres peor ¿Y cómo se transforman? No, si le echan un aullido peor Si peor Pero no estamos desviando otra vez Las películas del Conjuro nada más No estamos hablando ni siquiera del universo Warren en general Que incluye lo que desde hace rato Las de las muñecas Juanabel Las muñecas Juanabel Ahorita nada más estábamos en las En los Conjuros Que quedaron bonitos ahí Y vivieron felices para siempre con el amor y todo No, no, no saben si lo que sigue La continuidad Sí, es la continuidad Ahí se van a divorciar para que se escontengan Para que se escontengan Algo real Algo real En los casos reales Ahí está Se van a reflejar Y suena mechicera Si vemos que se hace casos real No divorcian esto Algo real eso Y el diablo Pudo terminar su matrimonio No manches Le hace caso a la mujer Pues sí En eso termina Esto poseído acá por el espíritu chocarrera Y todo Y pues le hacemos caso a la vieja Que se lo va Que al demonio Que te digo Así pasa aquí en México También Está uno bien fuerte poseído Por los influjos de la caguama Y llega a la espuma Y también te habla muy así De frente Y también Te domina Sobre los espíritus El amor lo pone todo En la uno pasa igual Si así son de necio Los hombres En la uno Están chupando Deja de tomar Deja de tomar Y entonces Ya bien barrichos Ahí vomitando Y todo Ya deje de tomar ¿Por qué no pueden? No están vomitando Lo mejor están exorcizando No existe La más no existe Al mejor El exorcismo No Como en la uno La que exorciza Lo Ay que no lo hagas Ay que igual Y toda la vaina ¿No? Y los años maravillosos Y la deja viva La deja viva Después de haber guacareado sangre Se cayó Las madrinas Se quemó Las sillas del techo Y todo Y dice Ay ya viva Como si no Chupeteada Como que está sorprendente Ven y se dice No Nada más Eso no Si tampoco Eso existirá Eso es ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Nada más Eso sí Eso es Eso es Eso sí Eso sí Dicen que existen Los homicidales Pero me decía Que el exorcismo Que existe Ay no ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que mal existe Vamos a concluir esto Con la crítica de la película Vean la 1 Si quieren vean la 2 Y la 3 Ahórrensela Punto Pues a mí Tenséla Y ya cada uno Pues tendrá ahí El mensaje Que nos escriban A ver si les gustó O no les gustó Yo digo eso A mí me dio Pues si me había miedo Para que Pero me guste hablar Se trogó Del cielo ¿Qué? 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 Sí Pues a mí no me gustan ¿Por qué? Pues porque 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 parecen X-Men Cosas bien Bien espectaculares Y todo ¿No? Y porque se le pasan A ROR Cosas que no existen No existen A tal grado ¿No? ¿Eh? Pero pues también O sea Para pasar un ratito Ahí a MEN Y todo En la 3 En la 3 Sí me dormí La neta ¿Eh? En la 2 Ahí más o menos Sí me he hecho una pestañita Como de unos 15 minutos Y todo Pero en la 2 Y luego 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 La 1 Creo que está muy entretenida Creo que el trabajo Está mucho mejor logrado Lo que hablabas De las actuaciones Creo que son más convincentes En la 1 Creo que los dos actores Lo que hace a él Y la que hace a los rey Los rey Hacen bien Muy bien Es pera fatiga ¿Qué estás guapo? Porque en la vida No están tan guaposas ¿Por qué no están Están guaposas? Están guaposas Hay que ver todo Pues la popu muerta Igual que la pacalabaza En mi Dios Andaba viendo Que si están guaposas Y que si se quieren Nosotros estamos viendo El sentido artístico La fotografía La continuidad No me imagina más No, esto no existe De pichamón No, no No, pacalabaza ¿Se quieren? Pues que se quiera Pues que cosa Pues sí, pero real Real A mí no me engañan Al espectador No me engañan Cosas reales Por favor Y que den miedo Y ven las cosas Están rete allá La 2 Después del concurso De belleza Y el amor Dejémosle aparte La 2 es interesante La 3 Concuerdo con ustedes La 3 es una Novela policíaca Que no lleva a ningún lado Que no genera nada Por lo menos Los gritos De nosotros Que negaba Sigue siendo Sobrincarnos 3 veces Pero La 3 No Ahora Encela Palomero Y vean la Juana Y la Juana Pirata Encela 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 A nuestra audiencia De cientos de miles De personas Que nos están viendo No, no, no No le hagan caso A la señora Todo originalito Por favor Copyright No manches Pues la compro O trago O mejor ahorras O mejor ahorras Y vas y la compras Cuando hayas ahorrado Pues si ni vale la pena No, no, no Si la compras después Ya te la compras O probas En internet Sí, no Ahora El chiste también Es una buena cultura Si ven Pirata Lamentos No lo compren Es originalita Esa original Por favor Dice que está genial Por cierto Sí No lo has visto La parte que he visto Por supuesto Por supuesto Pero bueno Señores Esto es Nuestra Pues nuestro Lo que nosotros decimos No Así de Pero a mí me gusta A ti No Pues así Es un programa Nada más De opinión Es un programa De debate Una seccioncita Que hicimos compartir Con ustedes De chisme Acá cachetón Para que la pasaran Acá Chinmenguenchón Y Agustín Lara Nada más un ratito No es que tengamos La verdad absoluta Como en los Todos los programas Que hacemos Solo opinamos Y aventamos Aquí en lazo Ustedes agarran El que quieran Verlas Como el lazo de cochilo Como el lazo de cochilo Como el lazo de Wonder Woman La horrible opinión De cada quien No Pues porque ni somos expertos Ni nada Nada más decimos Si no es cuestión De gustos Acá les comentan Y todos Si les gustaron O no Y vamos a tener Próximamente Pues otra sección Acá del chisme Y todo Y otras películas ¿Sabían él? Sí Ay Muchísimas gracias Por haberse quedado Con nosotros No se pierdan Estos especiales Que están re buenos Así que Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Denle like Compartan Y comenten Sobre todo Si les gustaría Que hablaros de alguna Película en particular De género O incluso de otro género Porque somos Poridominantes Y conocemos Mucho de muchos géneros Ustedes pregunten Que nosotros aquí Echaremos chorcha Bien a gusto Con ustedes Se reirán Igual que nosotros En todo el programa Pásenla todo a dar Y un abrazo De su amigo El Gran Calaca De Ibis Y por cierto Domingos No se pierdan Las leyendas De la oruguita No se pierdan Los miércoles De misterio Los jueves El capítulo De lamentos Y todo este festival Maravilloso De las pacañañanas Que les traemos Con todo el cariño Y para que pasemos Un rato agradable Y pónganse Ahí un este Un disfraz Y comentenlo Ay si Pónganse sus disfraces Y todo Mándenos sus fotos Nosotros nos despedimos ¿Esto que se llamó? ¡Ay, miércoles! ¡Las pacañanas! ¡Con el juro! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!